La Policía Nacional en coordinación con el Ejército Nacional, la Fiscalía y el Gobierno Distrital llevaron a cabo acciones preventivas y disuasivas contribuyendo a la contención de los delitos de impacto que afectan en el sector de la campana. El día de ayer iniciamos unas intervenciones focalizadas en diferentes comunas de nuestro Distrito Capital. Ayer iniciamos con la Comuna 1, todo este sector comercial que ha sido azotado y con el tema del hurto de los habitantes en condición de calle y sobre todo haciendo mucha presencia, plan requisa, solicitud de antecedentes, incautación de armas blancas, incautación y colocación de comparendos de la ley 1801. La identificación de más de 300 motocicletas, imposición de 10 comparendos por la ley 1801 y especialmente lo que nos interesa es el tema de prevención. Es una actividad de prevención, de visibilización, de que la gente vea a su policía, vea a su ejército, vea a la administración municipal que estamos trabajando de manera coordinada y de manera conjunta. Con patrullajes mixtos y el acompañamiento especial de un componente investigativo, fortalecieron el trabajo de inteligencia e investigación el cual aportará a la desarticulación de estructuras delincuenciales que delinquen en el Distrito. El día de ayer se hizo una intervención como se han venido haciendo a lo largo y ancho de nuestro Distrito, pero también en todo este año hemos focalizado algunos sitios donde consideramos que debe haber una mayor presencia policial en aras de hacer una actividad de persuasión, de disuasión y de control. Y efectivamente es lo que se está haciendo y lo vamos a continuar haciendo en todas las comunas de nuestro Distrito. Decirles que tenemos una Policía Nacional que está presta a atender todos los requerimientos de nuestros ciudadanos que nosotros desde el Distrito también estamos trabajando de manera mancomunada con nuestra Fiscalía General de la Nación donde se han dado resultados contundentes en los homicidios que se han venido presentando este año y desafortunadamente también el año pasado, pero darle ese mensaje a la comunidad de que nos ayuden, que nos suministren información donde hayan personas que se encuentren armadas y que puedan cometer diferentes delitos en nuestro Distrito. Este trabajo articulado se viene desplegando de manera focalizada en toda Barranca Bermeja con el objetivo de combatir y confrontar los diferentes delitos que se presentan en Barranca Bermeja.